Desde el año 2001, todos los 15 de febrero es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, instituida por la Organización Internacional de Cáncer Infantil. La fecha tiene como objetivo concientizaros sobre esta enfermedad y remarcar la necesidad de que todos los niños del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo. Los niños tienen la ventaja de que tienen un sistema inmunológico, aunque no completamente desarrollado, no es tan complejo como el del adulto, pero al menos tienen unas respuestas más rápidas de esas defensas propias ante la aparición de un tumor, de un cáncer, por decirlo de alguna manera más amplia. En niños, el cáncer más frecuente que existe es la leucemia, que es una proliferación alterada de las células de la médula espinal que producen las células blancas, que son los leucocitos, las células rovas, que son los elitrocitos, o hematíes. Cuando hay alteración en la producción de estas células, se puede presentar la leucemia, que es así, es más común en niños. Afortunadamente, por los avances de la ciencia, los casos diagnosticados a tiempo logran sobrevivir, sin embargo, se necesita investigar para hallar la verdadera causa de la enfermedad. Lo más común es la leucemia, que esa sí afecta más a los niños, y hay varias clases de leucemia, ¿cierto? Esto es linfocítica, leucocítica, aguda, mebieloide, etc. Dependiendo del tipo de leucemia, es la agresividad de la misma. Esta afecta, pues, la médula de los huesos, se caracteriza por intensos dolores, no hay progresión del crecimiento del niño, ¿cierto? Se retrasa. Y las intervenciones generalmente son basadas en tratamientos con quimioterapia y radioterapia, que son tratamientos muy agresivos. Siempre que haya inversión, habrá más posibilidades de que los niños que la enfrenten logren sobrevivir, sumado a que los niños tienen la ventaja de curarse más rápido por su edad y su sistema inmunológico joven.